Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien, aquí tu panita pinceladas una vez más contigo Hoy quiero testear algo que he visto que posiblemente funcione muy bien, que es las sónicas Las he visto bastante en el luchador, pero no sé si quien usa esta combinación también está usando la Avalon La cuestión de la Avalon que es la nave nueva, esta que está acá, a mi entender está buggeada o está funcionando mal Porque si te lanzas 6 o 7 de estas naves, ya tu titán comienza a no recibir mucho daño Y bueno, las características de esta nave son estas, te ayuda a recuperar vida y daño gris también, ahí puedes ver Y se activa muy fácil, pero muy fácil con las nuevas lanzallamas Porque quiero probar las sónicas, porque si tú eres free to play o eres como yo, que te gusta jugar con las cosas que sí te divierten Y no necesariamente tengas que usar lo nuevo, yo prefiero invertir en una Avalon y quedarme con un luchador con sónicas Que invertir en una Avalon y en lanzallamas, hay opciones que igual funcionan muy bien con la Avalon Y quiero testear si la sónicas es una de estas opciones, la idea es jugar un poco a la defensiva No irme tan adelante siempre, porque ya saben que un E-Fill full lanzallamas te puede matar muy fácil O full metralletas, entonces jugar con eso Pero en esta ocasión me metí solamente 2 titán de reparación Yo sé que 3 es mejor, pero quiero hacer daño con las sónicas para activar Es decir, no quiero solamente tanquear, quiero hacer daño y también tanquear daño y activar la nave Avalon Espero que esto funcione, voy a buscar una o dos batallas que me parezcan competitivas Y se las voy a mostrar a ver qué tal, déjame tu opinión, no se te olvide de suscribirte y déjame tu delicioso like Ok gente, voy a ver si no decepciona el luchador full sónicas con Avalon ¿Y por qué? Fíjate, es muy fácil Yo de verdad que veo complicado que alguien free to play tenga para subir las lanzallamas y aparte Avalon Analizando la meta, las lanzallamas no son la meta en el luchador Si, estoy hablando del luchador, más que todo hacen un daño muy pero muy fuerte en el Efil Que es el que si digamos que le queda bien tener tantas lanzallamas En el luchador me he dado cuenta que pues me va a funcionar mejor tener Avalon con cualquier otra arma Por la cuestión de los escudos Los escudos me permiten tanquear muy bien el daño si tengo un luchador con piloto Si, tengo dos habilidades que se llaman Wonder Walker, algo así y bueno ambas son muy buenas para poder obtener resultados positivos Pero, quiero probar si las sónicas me van a servir para ese objetivo Yo creo que las sónicas son armas que ya todo el mundo puede conseguir Ha conseguido Pues joder loco Me empujó, debe ser que es un bicho de estos Igual que el mío, ¿no? Debe ser Ah no, es un shell Y bueno, quiero testear a ver cómo se siente en el lado competitivo esas armas Es cuestión de probar las cosas Y ver si lo puedo llevar al extremo competitivo Si, que yo diga joder, esto estuvo chido Porque aguantó bastante bien Que es lo que pasa Que de repente te meten un pepinazo Y te mandan a volar No estoy usando tres reparaciones amplificadas Que digamos que también eso marca la diferencia Porque las sónicas necesitan tener al menos dos de daño Si tú quieres hacer buen daño Si quieres tanquear mucho más, puedes tanquear Pero en realidad no lo veo factible para mi liga, ¿sí? Liga campeón, me gustaría a mí al menos más tanquear daño Pero también hacer daño Porque si no, no puedo activar bien La nave, que es lo que quiero probar Si la Avalon es la nave que yo siento que está buggeada En algún momento van a decir que está buggeada, supongo Y bueno, todo el mundo se va a decepcionar Pero si tienes planificado conseguirla Sería chido probar estas cosas No me voy a ir tan adelante Necesito calentar la reparación amplificada Sin que me maten Porque como te estoy diciendo, tengo solamente dos Y con tres es mucho más fácil hacer el objetivo, ¿sí? De calentar Cuando te hablo calentar es que tienes que recibir daño Ejemplo aquí que estoy recibiendo daño No sustancial, pero sí un daño considerable Déjame ver si puedo hacer más daño yo aquí Y poder activar una nave, es decir, la primera nave Ahí viene un titán, un titán fuerte Voy a ver si le puedo hacer daño Y fíjate lo que voy a hacer No le puedo hacer un carajo ahí Pero voy a tratar de activar el escudo, ¿sí? Fíjate toda la vida que va a poder recuperar prácticamente Ya lo voy a hacer porque viene el titán Y luego me quiero lanzar una nave Ok, luego de esto me quiero lanzar precisamente esta nave Él va a venir confiado porque me quedé sin escudo Y vamos a ver cómo actúa él aquí retrocediendo Bueno, se echó a patear demasiado Porque un aliado pudo llegar a tiempo Y frenar el avance de ese titán Yo voy a seguir aquí tratando de hacer lo que les estoy diciendo Y tratando de que me hagan daño precisamente Que más me haga daño Y poder yo activar una y otra vez el escudo Quiero activarlo unas dos, tres veces Antes de salir a tanquear full daño Fíjate aquí lo voy a volver a hacer No sé qué se hizo mi aliado No sé Este man se lanzó una nave encima Y quiero ver qué tantas naves yo me puedo lanzar encima Este man va a seguir por aquí Y yo me voy a lanzar precisamente hacia este lado Yo creo que ya puedo ir comenzando a tanquear Y ver si puedo llenar más fácil las naves El avalon y este Haciéndole daño a titanes Este titán tiene un arma lanzallama Que por lo que veo está haciendo bastante daño Pero él está abajo Y para poder subir Tiene que exponerse aquí como lo está haciendo Me voy a lanzar la nave otra vez Fíjate ya él se lanzó Ya se quedó sin habilidades Por las que yo llevo la cuenta Si yo llevo la cuenta aquí Y las habilidades que lleva Y ahí recuperó muchísima vida Pero usted se va echando para atrás Yo también voy a echar para atrás Y voy a tanquear más daño Acuérdense que este bebé tanquea daño con el escudo El escudo es una locura El daño que yo puedo ir tanqueando Y lo ideal es lanzarme la nave Lo más pronto posible La nave es esencial Después del tanqueo del escudo Antes no Porque realmente que el tanqueo se vuelve inútil Ejemplo aquí me voy a frenar Ahora utilizo una habilidad Y aquí utilizo otra habilidad Yo me voy a echar para atrás Porque salieron demasiados enemigos Y me quedé sin escudo Era fácil leer Que me iban a hacer una emboscada Porque también venía por ahí un aumil Y retroceder en este caso No significa que voy a perder También había alguien que estaba por debajo Pero no veo Que active tantas veces La nave de soporte Esa es la prueba que estoy haciendo Si estoy tanqueando buen daño Pero si puedo activar unas 5 o 6 veces La nave de soporte Ya el bicho este El luchador Va a funcionar No está Va a funcionar mil veces mejor No voy a saltar Precisamente porque voy a esperar Que todos estos manes salgan aquí Y me quedan a hacer daño Ok aquí tanqueo más daño Voy a hacer daño para ver si me puedo lanzar una nave Ok aquí tengo la nave Y creo que aquí me voy a poder activar otra nave si mato a este tipo Déjeme ver si lo puedo matar Ok se puso en sigilo Aquí pongo el escudo Antes que me maten Ahí llegó un aliado si Estoy tratando de coordinar escudo Nave lo mejor posible Sin ser destruido obviamente Voy a dejar que ese titán vaya hacia la baliza A ver si la puede poner en color blanco Y luego yo pelear la baliza Así Porque si él sale volando Y puedo recuperar la baliza Y puedo llenar otra vez La nave Sin necesidad de hacer daño Fíjate que no es paja Y el man va a caer en cualquier instante aquí Aquí lo estoy viendo Y es cuando uno le puede hacer daño sabroso cayendo Cuando él va cayendo No tiene como activar el dash Por lo que si se preguntan No puede Si se deja caer sin activar el dash Ya no lo puede activar Él aquí va a intentar Pero de cerca Le va a costar más Y salimos ganando Ahora Yo sentí Que las sonicas Si funcionan bien Siempre y cuando tú sepas jugar Fíjate lo que yo hice Pensando siempre En lo que el enemigo iba a hacer Había un indio atacándome Dejé que me hiciera daño Me metí un escudo Luego se llené la nave Me eché la nave Luego el escudo Esencial que sea luego el escudo Y me fui acercando Y luego fui retrocediendo Cuando me di cuenta Que me quedaba sin habilidad Si No utilizaba el salto Para caer de sorpresa Como bomba Pero si Lo utilicé para salir De una zona Que podía yo perder el titán Si Ok Este man Era el primer lugar Del equipo enemigo Tenía esto Y Creo que este era El que tenía precisamente Esto yo lo estaba usando Hasta hace poco Si Hasta hace poco Estaba usando esto yo Ese titán Si Hasta hace poco Hasta hace poco Lo estaba usando Así mismo Fuego Y sonicas Y bueno Nos hicimos 11.1 millón No tanquee tanto Como si tuvieses Lanzallamas Pero Con una nave Avalon Y no invierto nada En lanzallamas Es más fácil Si Nerfean a Avalon Y las lanzallamas Que solamente Me afecte la Avalon Y que no me afecte La Avalon Y todas las armas Fácil de entender Si te gustó Esta clase de contenido No se te olvide De darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Y que no te olvide